El pecado. Aparentemente él trae muchos placeres. Nadie piensa en las consecuencias. Lo único que las personas quieren es disfrutar. El pecado es como un imán. Todos los días atrae a miles de personas. Todo parece una simple diversión. El gran problema de las personas que están en pecado es que sin darse cuenta, ellas se tornan esclavas del pecado. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Pecar. Infelizmente todos pecamos. El gran problema es que muchas personas pecan, piden perdón, Dios las perdona, pero al poco tiempo vuelven a hacer lo mismo. Es decir, ya se volvieron esclavas del pecado. Pero el gran problema es que si usted muere en pecado, ¿sabe para dónde irá su alma? ¿Será que vale la pena pasar la eternidad en el infierno por causa de algunos minutos de placer? Piense. Entréguese a Dios. Cambie sus actitudes. Pues mañana puede ser demasiado tarde.